Bueno, este fin de semana hemos podido acreditar la situación de alguna de las mujeres que fueron repatriadas para conocer un poco cómo fue ese proceso. Son mujeres, todas son haitianas, nacidas en Haití. La que más tenía, que he podido documentar, tenía 20 años en República Dominicana, la que menos tenía 2. Varios casos que en el procedimiento me han llamado la atención y es importante que la gente domine esto porque cuando se dan cifras frías, usted dice 100, 200, 20 y le pones un apodo, eso se va, pero los casos se individualizan porque si usted va a un tribunal, se individualiza, se le da a cada quien lo que le toca. Me llama la atención la repatriación de personas menores de edad solas sin sus parientes. Tenemos acreditado el caso de una jovencita, 17 años de edad tiene, madre de un bebé de un año de nacido. Ella vive sola en Santo Domingo, trabaja en una casa de familia, tiene alquilado un cuarto. Ella fue a visitar a una amiga a la maternidad de la Alta Gracia, ella fue apresada cuando iba a entrar a visitar a esa amiga, le dijo al oficial de migración que ella era menor de edad, le dijo que eso no era su problema, que tenía un bebé de un año y estaba solo, le dijo que tampoco y que esa era una decisión del presidente. Es el testimonio que ella da. Esa jovencita tiene 17 años, 13 de los cuales ha vivido en República Dominicana, es decir, que sus vínculos están acá. Tiene 13 años, salió de su casa muy jovencita. Digamos que aquí la vida ha sido un poco dura para ella conforme a los testimonios que ha dado y el bebé está ahora con una amiga tan pobre como ella porque incluso hemos podido documentar la situación de la criatura que es un niño de un año de nacido y la madre ahora está ya sin el niño. El caso de una señora que debe tener poco más de 40 años, tiene cuatro hijos, tiene el quinto embarazo, ella tiene en República Dominicana casi 20 años, ella tenía un marido, haitiano también, que era obrero de la construcción, él falleció por COVID hace dos meses, ella quedó embarazada y fue a dar a luz. Ella está planteada, tiene cita para dar a luz esta semana, ella fue repatriada y los cuatro hijos quedaron aquí, solos. El mayor de esos hijos tiene 16 años y yo creo que no hay que ser cientista social para entender que República Dominicana no hace con esto una solución, hay un conflicto porque tú tienes cuatro muchachos que están solos o que terminarán en la calle, que terminarán pidiendo o qué sé yo cómo van a terminar, pero son niños, cuatro niños, están solos en este momento, el mayor con 16 años. Esos son del tipo de temas que se evalúan. En el año 1999 la República Dominicana suscribió un acuerdo con Haití por el tema de las repatriaciones donde se comprometió a no dividir familias, pero el texto también de migración es claro a este respecto, de eso vamos a hablar en términos legales en la mañana de hoy porque queremos que sea alguien con dominio de la ley, como la persona que tenemos invitada aquí nos cuente y que nos diga qué dice la ley al respecto. En el lugar donde se encuentra son entregados a autoridades haitianas, hay un centro en uno de los puestos que fue el que se pudo documentar, donde algunas de ellas pasan temporalmente en lo que encuentran una vía o qué hacer. Me llama la atención que dentro de las mujeres embarazadas, repatriadas, hay mujeres que tienen dos o cinco años de haber venido a la República Dominicana, es decir, cuando la República Dominicana estaba hablando contra la inmigración y demás, el tráfico seguía porque entraron en una situación de indocumentación. La situación de alguien que vino hace seis meses, que vino hace dos, que vino hace cinco, es diferente a alguien que vino hace 18 y mucho más diferente frente a alguien que nació en territorio dominicano, es decir, que los casos hay que individualizarlos. Tengo las fotografías, buena parte de ellas contando sus historias, pero por una razón de tiempo, no las estoy compartiendo con ustedes este día, pero a mí, yo les digo la verdad, yo pienso que las cosas hay que documentarlas, los casos, para eso está el periodismo, para documentar los casos, cómo afectan las decisiones a la gente y de qué gente es y de qué se trata. Esta mujer que ustedes ven en pantalla es una mujer que tenía en República Dominicana 18 años de estatus de irregularidad, documentos no regularizados, con un marido que sí tiene sus documentos regularizados, él es un obrero de la construcción. Ella fue arrestada cuando estaba haciendo fila en la maternidad La Altagracia y en el momento del arresto, ella iba a entrar para el parto, que lo tenía previsto para ese día. La arrestaron, la subieron al camión, rompió fuente en el camión y comenzó a sangrar. Fue llevada al centro de detención de Jaina, donde cuando se dieron cuenta de su situación, la llevaron al hospital de Barciquillo. En el hospital le hicieron una cesárea, la dejaron dos días ingresada con vigilancia y cuando a los dos días le dieron de alta, la mandaron de nuevo al centro para fines de repatriación, a ella y al bebé. Entonces, el marido hizo la denuncia, nosotros hicimos la denuncia, Patricia Solano y una servidora, incluso algunos medios la cubrieron y esta repatriación fue dejada sin efecto. Ella se encuentra en su residencia, pero en este caso es una mujer que, como ustedes ven, estaba ya para parir, porque te toman de la fila de la maternidad. Esto plantea una situación de que probablemente las mujeres que estén en una situación de indocumentadas no vayan efectivamente a parir, porque aunque digan que por emergencia, a menos que llames al 911 y el 911 te pase de la ambulancia a la emergencia, pero después cuando salgas. Hay una mujer que fue contactada por la agencia de Noticias F, cuyo bebé estaba en una incubadora, parece que salió, se la llevaron y el bebé quedó en el hospital. Tengo reportes de una maternidad donde hay varios niños que han sido dejados allí y no saben si es que niños haitianos o de origen haitiano, que no saben si es que las madres fueron arrestadas o es que por miedo se fueron. Esa es otra situación que se plantea. O sea, si tienes el niño en el hospital, si saliste un momento, si fuiste arrestada en ese momento, es con lo opuesto y sin tomar en cuenta si tienen familia, porque tienen una familia, tienen unos hijos. Eso no parece ser otra solución para el Estado, porque qué van a hacer con el bebé, qué van a hacer con los niños, qué van a hacer con lo que dejan solos. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista legal, estrictamente, qué dice la ley. Siempre hay tiempo para documentarse sobre lo que dice la ley y en el caso de estas mujeres, vuelvo y les repito, no es que fueron que ingresaron ayer, es que viven acá y cuando fueron a buscar asistencia médica se produjo la situación de la que les estoy hablando. Nosotras, Carolina Santana y yo, el viernes hablamos por primera vez de esto en la mañana, posteriormente documentamos buena parte del proceso, aquí mismo les abordé. Y es necesario tomar una distancia y mirar, individualizar los casos. A mí me parece una manera específica de decir que el único criterio es la nacionalidad. El único criterio de son haitianas, ese es el criterio, y que no tenga documentos. No hay un criterio de una verificación, si tienes unos hijos, si eres menor de edad. O sea, en eso se rompe un poco la variable que hasta ahora se había sostenido. Incluso con un discurso más fuerte que el que al parecer exhibía el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido en el poder. Yo voy a ir a una pausa en este momento. Cuando regrese estaré hablando con una abogada, ella es Noemí Méndez. Ella ha acompañado muchos de los procesos anteriores en República Dominicana. Conoce el territorio, y eso también es muy importante, y en este país no debería menospreciarse ese conocimiento. Y también conoce la ley, y también conoce lo que se está haciendo en República Dominicana en temas migratorios, o de los jóvenes, por ejemplo, de las nacidas aquí, que se acogieron al plan de regularización, como lo están viviendo ahora. Voy a hacer una pausa en este momento y voy a regresar con ustedes para que conversemos con Noemí Méndez. Regresamos de una vez. ¡Suscríbete al canal!